Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arminda La Bastida Núñez. Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. Tendremos invitadas e invitados del ámbito jurídico y artístico. Todo esto y más. No se vaya, quédese con nosotros. Gracias por ver el video. En nuestra recomendación cinematográfica del día de hoy tenemos la película Anatomía de un Asesinato, filmada en 1959, todo un clásico. Veamos. Anatomía de un Asesinato es uno de los dramas oficiales más famosos de la historia del cine, dirigido por Otto Preminger basada en la novela homónima de Robert Traver con música del mítico Doug Ellington. Otto hizo gala de su maestría cinematográfica abordando un tema tabú para la época, como lo era la violencia sexual. Preminger utiliza la ambigüedad para elaborar un cívico retrato de los mecanismos de la justicia. Si te gustan las películas clásicas, no te puedes perder esta película. Anatomía de un Asesinato. En nuestra recomendación musical del día de hoy vamos a platicar con Pablo Albornoz, por lo que nos vamos a enlazar a Argentina para platicar con él, quien estudió en el Conservatorio Luis Guianeo, becado en Barcelona y Moscú, y actualmente concertino suplente de la Sinfónica Municipal de Tango. Su principal proyecto es la composición y programación dentro del Grupo Musical de MOL que fusiona tango y las melodías electrónicas. Bienvenido, Pablo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias en principio por este encuentro por Zoom. Realmente para mí es un placer con los hermanos mexicanos. Te cuento un poquito. Yo desde muy chico arranqué con la música, casi como un juego. En casa había dos pianos, mi mamá era profesora de piano. Y entonces, claro, me llamaba mucho la atención justamente y estaba, por así decir, arriba del piano siempre tocando esas teclas que emitían un sonido tan fantástico, porque desde muy agudo a muy grave me llamaba poderosamente la atención. Yo creo que a partir de ahí nació el amor por la música, que un poco en mis comienzos en San Juan, una provincia de Argentina, que está pegadito a Chile, en el oeste. Ahí comencé mi tarea de estudios de la música, primero con piano y después el papá de mi mamá tenía un violín que él tocaba. Y bueno, básicamente empecé con el estudio de violín en forma académica, ¿no? Un estudio en la Escuela de Música de la Universidad de San Juan. Y bueno, así se fue dando un poquito, empezando con la música clásica. Yo con dos hermanos mayores siempre lo cuento porque las las influencias de ellos también tuvieron que ver en lo que soy ahora, ¿no? En la mezcla de varios estilos. Porque bueno, ellos escuchaban en esa época Emerson, Lycan, Palmer, Jess, Queen, Vangelis incluso, que yo creo que es uno de los pilares que más me modificó, ¿no? La estructura de género, de estilos musicales. Y bueno, todo eso desembarca después de un proceso de orquestas de tango en la sinfónica, que bueno, ahora me trasladé a la otra punta de Argentina, que es Mar de Plata, y estoy en la orquesta sinfónica. Entré en una orquesta de tango típica, de tango tradicional argentino, que eso también me modificó en cuanto a los gustos por los estilos diferentes. De hecho, ahora estoy incursionando, bueno, hace más de tres, cuatro años con una banda de tango electrónico, que es un poco la mixtura de todo lo que te estoy hablando. Bonito, sí, me encanta. Bueno, después vamos a compartir, si te parece, un video de esta agrupación que es Demol Tango, ¿no? Que es un poco la mixtura entre la electrónica actual, la vanguardia electrónica musical, y el tango, las raíces de nuestro país. ¿Actualmente dónde estás presentándote? Bueno, como todos sabemos, lamentablemente, se ha ido, en estos años de pandemia, ha estado muy quieto todo, pero veníamos con mi compañero de grupo, que es Daniel Superregui, justamente ahora está en Planas de Carmen, ahí cerquita, que le mando un abrazo muy grande, es el productor musical, y con él componemos, preparamos el material de Demol. Con él hemos viajado casi cuatro años seguidos a Europa, en varios lugares de Europa, en varios países, Francia, Italia, España, Polonia, entre otros, y hemos llevado nuestra música, que la han aceptado muy bien, entonces por eso reiteramos todos los años para allá. Pero bueno, actualmente estamos empezando de nuevo la movilidad, con esperanza de pronto en varios diferentes lugares. ¿Tienes algún proyecto que quieras compartir con nosotros? Básicamente, la banda que te estoy comentando, Demol, que después les dejo las direcciones de correo, de YouTube, Spotify. Tengo un proyecto individual, que es más electrónico, y se basa en intervenciones de composición y producciones mía, con violín. También ese es un proyecto actual, que se dio en este tiempo de pandemia, y que por supuesto lo voy a compartir con mucho gusto. Y déjame decirte que yo lo he escuchado y me encanta esta mezcla, que fusionas una parte como clásica, el violín, con estos instrumentos modernos que es la música electrónica, y pues es algo muy creativo, muy bonito. Y dije, no, esto tiene que estar en mi programa porque está increíble. Y bueno, qué bueno que accediste a compartirnos todo esto que haces. Bueno, muchas gracias Arminda, realmente es un placer poder interactuar por este medio, en principio, porque bueno, estamos muy lejos, pero se siente el calor humano, así que muchos abrazos también a los hermanos mexicanos. Así que bueno, en principio está mi compañero allá, así que quizás en breve también pueda hacer un viajecito y conocernos y hacer nuestra música allá. Acá tengo violín acústico, que vamos a hacer algo acústico, hablando de electrónica, podemos hacer algo acústico. Si te parece, Mar del Plata es el lugar donde estoy actualmente, es la ciudad de Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, músico reconocido a nivel mundial, entonces vamos a elegir una obra de las más conocidas de él. Espero que les guste. Gracias. 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 Te agradezco, Arminda. Gracias. Y también muchas gracias por el nombre de la cultura, por todo lo que... Nuevos músicos, músicas, a todo tu país y a todo el mundo también. Bienvenida doctora Aida San Vicente. Cuando usted era pequeña, ¿imagino a la mujer profesionista, creativa e innovadora en la cual se ha convertido el día de hoy? Muchas gracias por la invitación. Hola. Qué bonita pregunta. Pues lo cierto es que no... Digo, sí jugaba a dar clases. Jugaba a dar clases. Eso sí me acuerdo mucho que después de la escuela llegaba y jugaba a dar clases. Pero de ahí en fuera, digo, y siempre mi aspiración desde muy niña. Yo dije cualquier carrera universitaria, pero yo quería ser una universitaria. Creo que me pudo mucho que me llevaran de niña a ciudad universitaria. Me llevaban a ver obras de teatro y me llevaban a recorrer las facultades. Entonces, yo quería, yo quería como los alumnos, decía, ay, qué padre ya estar aquí y qué bonitas las instalaciones y los jardines me gustaban mucho. Entonces decía, yo quiero llegar a ver cómo, pero lo que sea, porque no me decantaba por estudiar algo. Exactamente, eso sí tuve mucho problema vocacional. Pero yo lo que siempre me aferré es que decía, bueno, lo que sea, ingeniería, medicina veterinaria, lo que sea, pero quiero ser una mujer universitaria, quiero ser profesionista. Y de ahí, pues, si destaco más allá, pues qué bonito. Yo creo que ha sido una bendición porque hay muchas cosas que yo nunca pensé que lograría. Ha publicado en diversas revistas jurídicas un gran número de artículos y conferencias. ¿Tiene alguno relativo a la violencia de género? Sí, bueno, más o menos no me ocupo como tal de violencia de género que justo voy a dar un módulo de violencia de género este domingo en una clase, pero no, no he escrito, aún estoy atardezando ideas porque es un tema muy vasto. Lo que más tengo es un análisis de la mente patriarcal, que es un concepto de Claudio Naranjo, que salió publicado en la revista Murmullos, precisamente hace como un año lo publiqué en la revista del CCH, de la UNAM. Ahí está la publicación, completamente gratuita, accesible en PDF, porque precisamente es un tomo de la revista que está dedicado a violencia de género, a perspectiva de género. Digamos, es lo que más he tocado, porque también creo que hay personas que podían hablar muchísimo más que yo y ser más interesantes respecto al tema. ¿Usted es maestra fundadora de la Especialidad de Derecho Sanitario en la UNAM? Es algo muy innovador, ¿no lo creas así? Sí, bastante. Yo la verdad había escuchado, son dos especialidades las que son nuevas, esto a cargo de la administración del doctor Raúl Contreras Bustamante en la Facultad de Derecho. Y fue la de Derecho Energético hace dos años y la de Derecho Sanitario. La verdad es que ya estaban muy avanzados. Cuando yo me entero como tal ya bien del proyecto, ya sabía que tenían el proyecto, pero no sabían que estaban. Y me implicó en todo esto porque el Consejo Universitario, estábamos así de que nos aprobaran la especialidad. Y el Consejo Universitario hace unas observaciones en la materia de biología y biotecnologías aplicadas al derecho y bioderecho. Y la verdad es que no quedaran como muy claros que era lo que quería y andaban pues apresurados porque ya querían que saliera el proyecto y el consejo de una semana. Entonces ya querían desahogarlo todo y es cierto porque habían trabajado muy duro durante dos años. Fue un diseño curricular muy ambicioso desde ver el impacto laboral que iba a tener la especialidad, cuántos alumnos se podían proyectar, cuál era el interés, etc. O sea, se hicieron todo este tipo de estudios, se hizo la malla curricular, que es un relajo hacer, la verdad es que es mucho trabajo. Y viene este comentario que eran para dos materias de derecho energético y para estas de derecho sanitario. Me llaman a mí porque decían ahí en los pasos, pues creo que a lo mejor sepan, ¿no? Entonces me llaman a mí y ya fue que me impliqué, ¿no? Les hice los desahogos, entendí lo que quería el consejo, que la verdad es que eran pertinentes, muy pertinentes sus observaciones. Entonces se desahogaron y gracias a ello me pude implicar porque me dijeron, ay, bueno, si usted sabe estas cosas, quédese con una materia aunque sea porque es difícil conseguir profesores. Entonces así he estado los últimos, pues puedo decir, en 2020 empecé a dar clases en la especialidad de derecho sanitario y fui de las primeras maestras en dar clases en esta especialidad. Y ahorita en enero de este año se graduó la primera generación y también estuve ahí en su ceremonia. Como productora del programa Si es penal, ¿cuál considera fue su tema abordado más polémico? Ay, esa pregunta es buena porque, bueno, siempre era todo polémico, la verdad, porque como era derecho penal. Me acuerdo de una vez, porque estaba a cargo quien lo llevaba y era nuestra voz ahí, era el maestro Carlos Barragán y Salvatierra, que era un famoso penalista, era el director del seminario de derecho penal. Yo, pues, le ayudaba con los invitados. La verdad es que una vez nos falló un invitado, no fue, me dijo, bueno, pues yo me lo voy a, me lo voy a venta, pues ni modo de dejar. Y había una discusión sobre el uso de la fuerza pública en manifestaciones. Y me acuerdo que se armó un poco el barullo en redes sociales, siempre muy, muy, muy educado, porque el maestro Carlos Barragán, la verdad es que era alguien muy querido por la comunidad. Y desde luego tenemos una comunidad muy crítica, ¿no? Eso, eso caracteriza mucho a la UNAM. Entonces, le decían que a veces había muchísimo abuso de autoridades al momento de encapsular las manifestaciones y que, pues, no se les debería dar esta manga ancha, ¿no? Y él, la verdad es que yo lo entiendo muy bien, porque yo también tengo grandes amigos y grandes exalumnos que han sido policías. Entonces, también nos ha tocado ver con ellos esta idea de, pues, el desprecio que luego la sociedad siente hacia ellos, lo vilipendiada que es su actividad. Y yo, al menos, y el maestro también, habíamos sido testigos de todo el esfuerzo que luego ellos hacen para ir a estudiar en jornadas infrahumanas, cómo tratan de superarse, y que no hay que generalizar, ¿no? Era lo que nosotros decíamos. Muchas veces ellos atienden órdenes, pues, no les queda de otra, decíamos. Por otro lado, lo cierto es que no hay que generalizar, porque no dudo yo que hayan malos elementos, pero también hay buenos elementos. Entonces, se armó un poquito la controversia, claro, cuando explicamos estos posicionamientos, como que el auditorio, pues, hubo esta concordia, que a eso nos debe de llevar el diálogo siempre. Dijeron, bueno, es cierto, ¿no? O sea, tampoco es válido argumentar con verdades absolutas. Eso también es ser falaz. Entonces, ahí se amenizó la situación, y fue de las más que yo recuerdo, porque la verdad siempre fue una mente muy cordial. Invitábamos jueces, invitábamos funcionarios que en aquel momento estaban, eran pioneros en haber implementado el sistema actual de justicia penal. Entonces, siempre fueron muy ricas las conversaciones, y había mucha retroalimentación con el auditorio. En el cine, en el teatro, la literatura, vemos representadas situaciones legales que, bueno, forman parte de la realidad a la que debemos enfrentarnos. ¿Tiene alguna película o libro preferido que plantea un conflicto jurídico que quisiera compartir con el auditorio que hoy nos acompaña? Sí, tengo un montón, pero bueno, de libros yo les podría decir que uno de mis predilectos para que aprendan Autonomía de la Voluntad en Derecho Civil es El Reino de las Cartas de Rabindranath Tagore. A mí me encanta que lean ese. También otro que luego yo veo desde el ámbito, bueno, veo otros dos que son muy clásicos, que es A Sangre Fría, que es sobre la pena, es de Truman Capote. Es muy buena obra y la verdad es que se va muy rápido la lectura. Vemos el Mercader de Venecia, pero ese lo vemos en teatro. Y con ese he analizado la licitud en el objeto, motivo, fin del contrato y desde luego la cláusula de la pena convencional, si es válida o no. Estas más o menos, porque sí tengo muchos también. Tengo yo un cuento jurídico, escribí en Jurisdicto. Sí, ese fue un reto porque una cosa es escribir artículos, que es eso, el oficio de uno, y otra cosa es hacer un cuento. Ese cuento lo hice hace tres años en la editorial Ibitium, que mi amigo Óscar Enrique, que es el editor, me invitó a mí y a varios profesores. Y entonces nos pidió un cuento jurídico. Y la verdad yo ya estaba así de decirle, pues no sé escribir esto, amigo. O sea, yo me dio mucho tiempo él para escribirlo y yo a mí no, no se me cubría nada. Total que acabé haciendo uno que se titula Admanesencia porque traté de vislumbrar pues la filosofía, cómo se le ha percibido al derecho desde la filosofía. Entonces, pues a ver cómo quedó ahí, quien quieras, puedo dar las fotocopias de mi texto, sí. Sí, porque eso es lo que intenté, ¿no? Y en cine, y a lo que voy es todo este movimiento de derecho y literatura, también con Manuel Jiménez Moreno, el doctor que ha movido mucho sobre ello, Karina Gómez Frode. Ella hacía antes los talleres de cine y derecho y era pionera en eso en la Facultad de Derecho cuando era directora del Seminario de Derecho Procesal. Entonces Karina, la doctora Karina ha hecho muchísimo. Y de películas, bueno, les puedo decir, la decisión más difícil. Violines en el cielo. Ay, qué bonita. Es trato digno al cadáver, ¿no? Y ahí se aprecia muy bien. El abogado de Lincoln Lawyer para ver a Legato Sepertura de Clausura, cómo se hace el juicio penal. A mí me gusta mucho que vean ese. Filadelfia, que también es un caso de discriminación. De cine hay un montón. Si uno los sabe emplear y darle una metodología al alumno, un alumno puede aprender muchísimo en cine. Así que bueno que lo aborda. En estos tiempos en los que se les da tanta importancia a la ciencia y la tecnología, ¿piensa que se ha rezagado la filosofía? Ay, esa es una discusión interesante. Sí, yo pienso la Facultad de Derecho la cultiva mucho. Y otras instituciones como la Universidad Metropolitana, la UAM, son bastiones. También nada más que es una filosofía más aristotélica, catomista a la que llevan, pero la Universidad Panamericana lo ha hecho. Sin embargo, son pocos ya los bastiones porque al alumno no se le hace esta idea de que se interese en la filosofía. Se ha perdido mucho la tradición y se ve a la filosofía como no la entiendo, está de más. Una cosa que es muy importante cuando uno exponga con un alumno, nada más así como tip rápido, tenemos que hacerle que le interese. Si a la mente no le interesa y no dice esto me va a ayudar, no se va. Está en memoria a largo plazo, entonces no hay aprendizaje. Hay que darle utilidad. Si el alumno describe cómo es útil la filosofía y cómo de veras sí se actualiza en casos jurídicos, en el espíritu del legislador cuando expide determinada ley o legislación, ahí la podemos rescatar porque desafortunadamente hay esta tendencia en la que adelgazamos mucho el conocimiento, en la que desafortunadamente los alumnos no quieren pensar. Entonces, porque el profesor también en algunos casos, hay excelentes profesores, pero en otros casos saben luego muy bien la materia, pero se pasa de difícil. Y entonces si es ininteligible, pues tampoco el alumno va a decir no comprendo esto, no sé para qué me sirve, adiós. Entonces hay que hacerla florecer. Hay que dárselas de manera bonita y sobre todo que se vea la importancia. Yo el otro día estoy dando un curso de pedagogía jurídica y veíamos todas las corrientes filosóficas que han hablado de educación. No acabamos, yo les di una selección. Pero me gustó porque al final ellos empezaron a entrenar. Ah, con razón se forman así en la Escuela Nacional de Preparatoria. ¿Por qué es positivismo? Ah, sí. O sea, bueno, ya aprendieron ellos. Ah, la didáctica crítica, toda la filosofía de ella está inspirada en tal corriente didáctica del existencialismo y en el vital. Ah, bueno, ya empiezan a hacerlo porque se les permite. Y muchas veces me he llevado a esa linda experiencia que me dicen, desde que estuve con usted, valoro más la filosofía. A lo mejor no la conozco cabalmente, pero valoro y sé que está ahí en situaciones jurídicas que a lo mejor ni lo imaginamos. Yo creo que hay que trabajar mucho. Es una materia preciosísima la filosofía, pero hay que hacerla agradable para los alumnos si la queremos rescatar. Porque la verdad es que la tendencia es que a las humanidades ya no se les aporta tanto presupuesto como si se le aporta a otras ciencias duras. Hay un libro de Julio Verne que se llama París en el siglo XX, me parece, que habla acerca de cómo se rezaba estas materias, ¿no? Como lo es la filosofía. Parece que él de alguna manera en sus libros predijo muchas cosas. Y bueno, un punto es esto, ¿no? Que en estos tiempos ahorita se ha rezagado y a veces no se les da la importancia que tiene. Usted es autora de la Plataforma de Bioética y Derecho para la UNAM. ¿En qué consiste esta plataforma? Las plataformas son en educación a distancia. La UNAM ahorita ha hecho un modelo híbrido, pero siempre tuvo su división desde el 2000. Y en 2006 se actualizaron también muchas cosas en la facultad de Derecho en su educación a distancia. Entonces se les hace plataformas. Estas plataformas la verdad es que son ambientes de aprendizaje, o sea, son contenidos de aprendizaje y ambientes de aprendizaje. El alumno descarga de manera sincrónica para llevar a cabo su proceso de enseñanza-aprendizaje porque pues ahí no hay profesor que esté con ellos. El profesor es más una guía porque es el que diseña, desde luego, y luego hay otro que supervisa a lo largo del ciclo escolar que les revisa las tareas que van mandando. Entonces las plataformas son para ello. Yo he tenido la oportunidad de diseñar. Esta de bioética me gustó muchísimo, pero he diseñado otras para la UNAM, yo creo que como cinco. Para UV me diseñé dos y para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa diseñé una. Y es un montón de trabajo, pero quedan muy bonitas. ¿Qué hicimos con esta de bioética y derecho? Pues hacemos una... Aquí sí se ha tratado de hacer un ambiente que el alumno sienta que está teniendo una clase como presencial. Así que lo que hacemos es que se hace un guión de la clase. Cada unidad lleva un guión. Se hace un glosario de todo lo que se va a exponer, cuáles son los conceptos principales, para que el alumno pueda recurrir a ello. Por ejemplo, cómo vamos a definir derechos humanos y garantías. Se les hace este glosario y luego se desarrollan por unidad, tal y como si el maestro lo estuviera dando así, la conversación. Esa es la redacción que nos piden. No es una redacción muy densa o muy de artículo científico, sino que es así. Estos los matizan después las pedagogas. El área de pedagogía nos ayuda a que queden bien, que se entienda aquello, que sea didáctico. Y después se va a diseño editorial, que también nos hacen la corrección de estilo. Nos vuelven a mandar las correcciones a nosotros para que no se haya desvirtuado el texto. Y por fin se va a tratamiento gráfico con los ingenieros para subirlo a la plataforma y que se vea bonito. Básicamente es lo que tenemos. Hemos tratado de que sea también nuestros ejercicios de... ¿Valen 60% las actividades? O sea, ¿valen más que el examen? Porque no queremos simplemente que descarguen los exámenes y se adelanten hasta temas y se avienten hacia el examen, porque si lo hacen. Queremos que realmente sea una experiencia de aprendizaje. Y así que lo que hemos hecho son actividades es mucho de la idea de que apliques lo aprendido en el discurso. Es decir, por ejemplo, aquí lo que me ha gustado y ya el próximo año echamos a andar esta plataforma, porque apenas la están acabando de confeccionar, es que, por ejemplo, van a ver casos como maternidad subrogada, casos reales. Y es como si fuera una asesoría con el cliente que tuviera ese problema. Se les hacen tres, cuatro preguntas clave y ellos van a tener que resolver. Otro caso que tuvimos, otro caso que yo propuse fue comités de bioética. Algún problema de comité de bioética que tuve acceso. Claro, censuramos nombres y datos, pero se les deja la esencia del caso y que ellos den la respuesta como si fueran un comité de bioética hospitalaria y hagan esta argumentación. Nos interesa también mucho que el alumno aprenda a argumentar que de sus propias razones, no imponerles nosotros qué sería. Les damos pistas, ¿sí? Les decimos, a ver, vete a la guía, vete a la convención. Pero son pistas. Si ellos quieren tomar eso para articular su argumento, está bien. Si no, estamos abiertos. Entonces, básicamente, eso es lo que estuvimos haciendo con la plataforma. Muy, muy creativo todo este proceso. Innovador, creativo, muy interesante, muy bonito para los alumnos. Y, bueno, también para ustedes como profesores, ¿no? Sí, es muy enriquecedor porque es un reto, ¿no? O sea, no cuando está en clase puede improvisar muchas cosas, pero ya, ya no. Y también podemos improvisar muchas actividades. O incluso, si somos maestros más concretos, decimos tres actividades al semestre y ya. Acá te tiene que hacer una actividad por unidad y son diez unidades. Entonces, es el reto de, bueno, ¿y cómo les hago ameno este aprendizaje? Entonces, sí, nos enriquece muchísimo hacer este tipo de material didáctico. Qué bonito. Partiendo de su experiencia en estos temas, ¿cuál consideras el fundamento filosófico de la bioética en relación con el contexto social, cultural y el derecho? Para mí, la bioética tiene dos grandes padres. Que son Fritz Jarl, que es 1926, y Potter, que era biólogo y médico, en 1970. Si uno se va con los médicos, los médicos al que más conocen es a Potter, porque gracias a Potter se hace toda esta idea después con Bancham y Childers, pero están siguiendo el pensamiento de la famosa ética principialista, y luego la tacha de muy utilitarista. Pero bueno, es esta que hemos oído mucho de los cuatro principios, el principio de justicia, de autonomía, de beneficencia, de no maleficencia, que supone que son principios que nos ayudan a dirimir dilemas de bioética en el hospital, o ante dilemas que se enfrenta el personal de salud. Sin embargo, y yo muchos años tuve esta idea, o sea, yo decía, bueno, pues que ha adelantado Potter, porque en 1970 hasta sin días. Yo muchos años tuve esa idea, pero luego me fui a que me adoctrinaran al programa de bioética universitaria de la UNAM, y ahí me enseñaron un texto de Potter, perdón, de Fritz Jarl de 1926, donde decía que deberíamos de ser compasivos, bueno, a grandes rasgos en lo que sea, ser compasivo con otras formas de vida. Y ahí es cuando viene el gran ensamblaje de la bioética que muchos dicen, ¿por qué es diferente a la ética? ¿Por qué la ética no podemos decir que también ve esto? ¿Y por qué hacemos una subdivisión? Bueno, porque normalmente la ética tiene una tradición de extender su consideración moral hacia las personas. Entonces, si ustedes se fijan en los textos de Platón, de Aristóteles, todas sus disertaciones de ética son en torno a la persona, al humano. Y hablar de otras formas de vida, no. Lo cierto es que Fritz Jarl sí lo hace, y por eso a mí me parece un pensamiento así súper, que dije, bueno. Y es mucho más amplio, Fritz Jarl, porque no solamente nos sirve esta idea para la ética del personal de salud, sino que tomando en cuenta esto que Fritz Jarl nos dice, todo ser sintiente lo debes de considerar, pues al derecho le permite, por ejemplo, pensar en especies protegidas, en darle un marco legal, porque hay consideración moral hacia los animales, hacia la naturaleza. Entonces, eso nos permite a nosotros como derecho tener un entramado que nos ayude a argumentar respecto a por qué la naturaleza tiene que tener derechos. Y eso es muy nuevo, ¿no? Ahorita yo tengo tesis que estoy dirigiendo al respecto. Eso es muy nuevo, o derechos de animales. Eso no existía. Gracias al entramado de la bioética con Fritz Jarl, se puede hacer, porque ahora decimos, si los animales o los seres sintientes tienen consideración moral, y el derecho entonces debería de hacer un marco de protección hacia ellos. Entonces, para mí yo creo que es Fritz Jarl. Y no olvido decir que ya mucho más antes, como unos 500 años, 400 años, ya lo hacía San Francisco de Asís, ¿no? Decía, mi hermano el sol, mi hermano la planta, quizá el gusano y mediasco, también, decía él, son criaturas del Señor, todos somos criaturas del Señor, decía él, y todos nos debemos de portar bien. Entonces, ya también es una, que yo creo que se le ha abandonado mucho, pero San Francisco de Asís tiene mucho ya de humanismo y de bioética en 1400 y cacho. O sea, para mí él es una figura que se ha perdido, no se le estudia tanto, al menos no en los programas que yo he estado, yo creo que habría que recuperarlo. Pero bueno, esos a grandes rasgos, para mí ese es el entramado del teórico para la bioética. ¿Le gustaría comentarnos algún proyecto que tenga en puerta o agregar algo más? Sí, muchas gracias. Pues tenemos muchos proyectos, vamos a, vamos, estoy coordinando una publicación de retórica y oratoria. Ya están todos los textos, solamente falta ser en compilado y evidentemente mandarlo a dictámenes y que nos digan cuál es su parecer. Queremos hacer este como manual para preparar debates, para prepararse ante retórica, ante oratoria. Esperamos que funcione, le pusimos muchas ganas, son textos muy pequeñitos y están maestros increíbles con nosotros colaborando. Entonces, ese es el proyecto. Tengo en puerta tres publicaciones sobre enseñanza del derecho, viene la enciclopedia jurídica, les hago el comercial, viene la enciclopedia jurídica de la maestría de la División de Estudios de Poderado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Yo tuve el honor de colaborar en textos, en el de sociología, me encargaron el capítulo de enseñanza del derecho, teoría pedagógica, todo lo que fue área de corrientes filosóficas de la educación y la pedagogía con otras áreas o disciplinas del conocimiento. Ese me gustó mucho, pero el que más me gustó como quedó, pues sí fue el de la colaboración que hice también en didáctica. La unidad de didáctica, de instrumentalización didáctica, que es para la sola materia de didáctica, me la encargaron a mí. Ahí veo todas las corrientes didácticas y hago algunos señalamientos de, pues, cómo hacer estrategias de enseñanza-aprendizaje, que luego, como bien decía, la creatividad tenemos que rompernos la cabecita un poco para hacerles dinámicas a los chicos, ¿no? Y que no sea tan repetitivo o tan cansada la actividad. Entonces, bueno, ahí hago sugerencias sobre ello. Ya las publicaciones van bastante adelantadas, ya pasaron al menos los dictámenes, lo cual ya es muy bueno y yo espero que vean la luz a mediados del siguiente año. Entonces, traigo sus proyectos y pues siempre estar trabajando en espacios maravillosos como estos que nos brindan por aquí, que yo celebro mucho el proyecto. O sea, cualquier cosa que vaya saliendo, ahí vamos, ¿no? O sea, es lo que ahorita tengo y el módulo de didáctica jurídica que estamos viendo con la escuela, el Instituto de Estudios Judiciales del Estado de Puebla, que pues estoy preparando a los profesionistas, a los maestros que van a ser en el sistema penal acusatorio pues para que ellos puedan ensamblar sus clases, ¿no? Quiero colaborar en ello. Vemos cómo sale esta generación y es la primera vez que yo les doy clase a ellos, ojalá salga bien y les enriquezca. Entonces, ando en eso, ¿no? Ahí sí ya destrabando mi doctora porque soy candidata doctora, no soy doctora. Me falta, la verdad, es que una rayita ya la tesis ya está, pero se trabaron muchísimas cosas con lo que pasó con la pandemia que no es para menos. Así que el otro año la verdad es que me voy a abocar a terminar este proyecto porque ya son cuatro años, ya cumplito del ciclo, todos los créditos y la tesis pues ya terminada, ya también me la aprobaron mis asesores de tesis, mi comité tutorial. Entonces, ya también quiero sacar ello pues para ver. Ahora me interesa hablando de bioética, me interesa a lo mejor hacer algún estudio de bioética y derecho que no me he permitido por estar trabajando en mi tesis, entonces quiero publicar algo al respecto. Así que pues vienen muchas cosas y siempre pues construyendo conocimiento con personas bonitas como usted y con personas que nos dan estos espacios y con los alumnos sobre todo que mis mejores alumnos, perdón, mis mejores maestros son mis alumnos. yo lo que sé y lo que he perfeccionado es gracias a ellos, a sus dudas y mientras Dios me permita seguir construyendo conocimiento con ellos pues siempre habrá algo nuevo por hacer. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por todo lo que realiza en el ámbito de la enseñanza del derecho, la pedagogía, la bioética, el derecho, por habernos honrado con su presencia, doctora. Esperamos no sea la única vez que nos acompañe. Muchas gracias. Y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.